¿Qué tal amigos? Les quiero dar la bienvenida a otro video. En este video les quiero mostrar cómo construimos esta pérgola que tenemos aquí. Como pueden ver, aún faltan algunos detalles, pero pues básicamente ya quedó todo lo que es la construcción. Y en un video futuro les voy a mostrar ya todos los detalles, ya totalmente terminado. Pero ahorita les quiero explicar la primera parte en cómo es que construimos esta pérgola. Bueno amigos, pues este es el proyecto. Aquí ya les había compartido información y videos de este trabajo. Aquí vamos a estar construyendo una pérgola, una pérgola un poquito diferente. ¿Por qué diferente? Porque no les había mostrado una pérgola. Donde vamos a estar haciendo columnas de albañilería, vamos a estar haciendo unas columnas de bloque. Aquí es Don Ismael, está haciendo la excavación de las zapatas. Don Ismael, no se vaya a caer ahí enterrado. Están de profundidad, son tres pies y medio. Entonces sería un poquito más de un metro, un metro... ¿Cuánto sería? Seis pulgadas en centímetros, más o menos que unos quince, ¿no? Quince centímetros. Creo que sí, porque esas son las reglas de la escuela. Sí me acuerdo. Cuatro pulgadas son treinta centímetros. Ok amigos, entonces más o menos serían... Serían un metro, quince centímetros más o menos. Cada zapata es lo que va a llevar. ¿Y cuánto es de ancho? Dos y medio. Dos y medio. Son dos pies. Dos pies y medio es menos de un metro. Eso sería lo que es el cuadrado, pero esa es la profundidad. Después vamos a estar poniendo varilla también. Les voy a estar mostrando los detalles. Entonces van a ir tres columnas, para que puedan ver. Estas dos van más cerca de una de la otra. Y la razón es porque aquí donde yo estoy parado, está la puerta del... Una puerta corrediza del cliente, una puerta de cristal. Entonces esta de la vista. Entonces esta tiene un poquito más de espacio. Entonces son tres columnas. Y las mismas tres columnas van a ser allá en la parte de atrás. Acá donde anda Israel. Ahora pues acá tenemos la madera. Acá tenemos a Héctor. Que ya está empezando a poner el color en la madera. Aquí tenemos lo que son los postes o columnas. Tenemos madera. Esta va a ser la... Sería como un dos por cuatro. Esto va a ser ya para lo último. Van a estar clavadas arriba de las billetas. Ese es el corte que tienen. Miren, un corte rústico. Un corte cuadrado. Así es como ordenamos este tipo de madera. Y pues el acabado es como cepillado. Es más o menos lo que es. Lo que se está haciendo ahorita. Se le está aplicando el color. Acá le conocemos como el stain o el tinte. Aquí tenemos también vigas. Aquí tenemos las vigas. Después les voy a mostrar todos los detalles. Aquí hay unas viguetas también. Y que son las que está... Le está aplicando aquí el color. Héctor. ¿Cómo andamos Héctor? Entonces aquí le está aplicando el color con una... Con un rodillo. Y este es una... Es un tinte transparente. Lo cual te permite ver lo natural. De la madera. No queda como pintura. Y pues esto... Esto dura más que... Que la pintura. Es menos mantenimiento. Y pues también te protege un poco la madera. Para el exterior. ¿Cuántos le faltan Donisma? ¿Cuántos le faltan Donisma? ¿Cuántos hay más? ¿Tres más? Ya aquí el primo ya casi. Casi lo tiene ya. Aquí se está amarrando, amigo. La... La varilla. Para las zapatas. Aquí está Don Ismael. Don Ismael es el experto varillero. Y después... En la parte de adentro van a ir a otras L's. Otras cuatro varillas. Y esas van a ir adentro de lo que es el bloque de... Lo que va a ser la columna. ¿Tiene el.... Mira... Mira, mira mira. A la varilla. Ergo es cosa. Abraca. No. Bueno, en la boca. Ahí. Ahí Las zapatas Las zapatas son las de los aviones Mi muerta Ya tenemos aquí los primeros bloques en todas las columnas Ahora vamos a poner dos bloques más Y estamos usando estos bloques que son 16 por 16 Es lo que miden 16 por 16 pulgadas Son bloques de columna La mezcla está un poquito Un poquito durita Pero aquí lo vamos a trabajar Estas columnas las vamos a Les vamos a poner Les vamos a poner piedra Ahí tenemos nuestra mezcla Aquí tenemos nuestro bloque Siempre es bueno Agarrar los bloques como de las esquinas Para que lo puedan poner parejito Se aseguran de que De que más o menos esté parejito La parte de abajo con el otro Despacito Lo dejan caer Vamos a ir removiendo la mezcla Para que no se haga tanto cochilero Y ahora vamos a nivelar Ahí quedó a nivel Un pequeño ajuste Ya estamos a nivel También hay que asegurarnos De que De que nos quede A nivel En lo que es el El vertical Aquí ya lo tenemos Un pequeño ajuste aquí Tómenle Tómenle lo que es a nivel Aquí donismo Para que miren Que Que si está Ahí está la gota Para que se den cuenta Ahí lo tenemos Estos no quieren No tienen que quedar perfectos Como les digo Estos van a llevar piedra Pero aún así Pues es bueno que Que el trabajo siempre Nos quede a nivel Estancando nuestras columnas Amigos Ya se instaló Todo el bloque Le vamos a poner Lo que es La mitad de un bloque A cada una todavía Quedamos un poco cortos Le vamos a agregar Cuatro pulgadas Que sería la mitad de un bloque A todas todavía Ya eso sería Ya la altura final Más Más todavía Lo que es la tapa Que le vamos a poner De concreto Lo mismo Ahora que andamos haciendo aquí ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos amarrando la varilla La varilla Para las tapitas De las columnas Miren Aquí ya se está poniendo Ya se hizo el encofrado Se pusieron las formas Y le vamos a hacer El colado de las tapitas También le vamos a hacer El acabado Ahí estaba mismo Amarrando la varilla Y aquí ya está Esta preparada Miren Ya Vamos a hacer el colado Próximamente Lo vamos a hacer junto Con lo que es la columna Se va a llenar Todo de concreto Lo que es la columna Y lo que es la La tapita La tapita Le vamos a poner el color Le vamos a dar su acabado Pues aquí nada más Se preparó con madera Miren Y clavos A lo que es el block Y ya quedaron bien Bien sólidas Y ya estamos listos Para el concreto Acá están las otras tres Aquí ya se está haciendo El colado de las columnas Aquí está la mezcla Se la va a llenar Hasta aquí Hasta la parte de abajo Con Esta mezcla no tiene color Entonces Hasta la parte Ahí es donde está la columna Se le va a poner mezcla regular Sin color Y ya lo que es la tapita Ahorita vamos a mezclar Mezcla con color Y ahorita les vamos a estar mostrando Los detalles Aquí ya se está aplicando En las tapas Aquí de las columnas Y aquí es como ya pueden ver Ustedes tenemos varilla Entonces Aquí están quedando ya Las bases Para nuestros postes Miren lo que tiene En esa basecita Ahí eso tiene que quedar Arriba del concreto Para que la madera No pegue directamente Al concreto Porque en esos En esas áreas Se acumula el agua Y el agua Pues siempre la quieren Retirada de su madera Estas bases ya vienen listas Para Para esa instalación Y así es como Están quedando Todas nuestras bases Y ahora darle El acabado Como siempre Nada diferente A todos los acabados Del concreto Que han visto aquí En este caso Se les va a dar Un acabado liso Ura maña No, mira 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 No, mira